Tu título no vale nada en los Estados Unidos. Tú eras médico en tu país, pero aquí en los Estados Unidos usted es un obrero más. Esa es la percepción errónea que existe. No creas eso. Yo te voy a enseñar ahora lo que tú puedes hacer, a dónde puedes llegar, cuánto puedes ganar viniendo de tu país, con certificaciones, con acreditaciones o credenciales para que tu título aquí se reconozca y puedas insertarte, no tan solo a trabajar en el ámbito médico hasta que tú pases el board para tú poder practicar medicina, pero para trabajar en medicina ganando fácilmente entre unos 30 a 50 mil dólares. Fácilmente. Quédate para que veas esa falsa mentira del cual nos tienen a nosotros, que nuestros títulos de todos los países fuera de los Estados Unidos no son reconocidos o no son válidos en los Estados Unidos. Ya verás. Normalmente, cuando uno viene a este país como médico, como profesional, cualquier tipo de profesional, esto no tiene que ver solamente con medicina, esto tiene que ver con cualquier título de cualquier país del mundo, de una universidad. ¿Ok? Muchas veces uno piensa que nosotros necesitamos tener o hacer de nuevo la carrera. ¿Ok? Yo como doctor médico de República Dominicana, pasé por todo lo que nosotros pasamos sin tener a alguien que me guiara, alguien que me dijera cómo hacer las cosas. Y todavía hoy en día es difícil tú conseguir a alguien que te guíe correctamente. Te engañan y no te preparan como debería de ser para tú poder expandirte. ¿Hacia dónde? Hacia un mejor futuro. Muchos de nosotros quieren venir a este país porque tenemos una edad X y no estamos buscando, tal vez, revalidar o pasar los boards, hacer una residencia, el cual lleva más tiempo, ¿ok? Y más dinero, ¿ok? Eso quiere decir que cuando vienes aquí, tú solamente puedes trabajar como algún obrero regular, no que sea malo, no, claro está. No. Hay programas aquí y el que yo te traigo ahora que va a ser de asistente médico clínico y educador. Un programa que preparé solamente para doctores internacionales. Una vez más, es un programa, es un cuatri programa. ¿Por qué? Porque va a tener una certificación de asistente médico clínico, de flebotomista clínico, de electrocardiografía, monitoreo cardíaco, adulto y pediatra, los tres, a nivel de las modalidades adulta y pediatría, con un poquito de geriatría, a nivel de la parte de emergencias médicas o procedimientos clínicos. Y aparte de eso, educador, puesto que muchos de nosotros en la escuela de medicina y cuando salimos, fuimos tutores o ayudamos a educar y aquí estamos. So, aquí hay oportunidades que yo te voy a guiar, que no necesariamente tú tienes que venir a tomar tu USMLE, el United States Medical License Exam, el examen para tomar la licencia para practicar medicina. Hay muchas otras carreras como Masters que puedes hacer, que puedes tú ser director de un hospital, aunque no tenga tu licencia de medicina. Solamente para que tengas una idea. So, hoy te voy a guiar en todo eso. Espero que de verdad lo veas, te intereses y te comunique conmigo. Esto que tú ves aquí es mi tarjeta de presentación, el cual todos tenemos que tenerla. Aquí está mi email. Me puedes escribir a mi email. Ok, tranquilito. Me dices de dónde me estás hablando. Me das tu pregunta y yo te ayudo. Yo hago programas, no tan solo aquí en los Estados Unidos, sino que voy también a otros países, a tu país, a un grupo de doctores a dar educación continua, sin tener que salir de tu país. Pero si tú quieres venir aquí, claro está, con tu residencia, con tu permiso de trabajo. Y aunque no lo tengas, puedes venir con este tipo de certificaciones y credenciales en lo que haces el proceso de tener tus papeles. Esta es la institución académica que va a ayudarte a ti a tener tus certificaciones, tus credenciales, para que te puedas insertar en el ámbito médico. En la American Training School for Medical Professions. Es una escuela creada solamente para profesionales de medicina. No tiene que ser médico. También podemos tener licenciales en enfermería. ¿Ok? Entonces, al final del programa, tú vas a recibir un certificado, como lo ves aquí, a la izquierda de técnico en flebotomía. Con la diferencia que es técnico en flebotomía adulto y pediatra. En el centro dice asistente médico clínico, adulto y pediatra. Y aquí en el fondo, abajo a la derecha, electrocardiografía, adulto y pediatra con monitoreo cardíaco. Estas son las certificaciones de la escuela, académicas. ¿Ok? En el mismo entrenamiento, aquí se usa, los hospitales requieren el RCP. Aquí le llaman Basic Life Support. Yo también te voy a entrenar en la parte del RCP, una vez más, a nivel de adulto, pediátrico, ¿ok? Y en la mujer embarazada, ¿ok? Y en la descarga eléctrica, ¿ok? En desfibrilación automatizada. Y usualmente, esta es una certificación de la Cruz Roja Americana, la American Heart Association, el cual te provee esta certificación que es necesaria para trabajar en cualquier tipo de hospital o área médica aquí en los Estados Unidos. Así es como se ve por la parte del frente. Y esto que tú ves aquí, es por la parte de atrás, ¿cómo está? Si tú te das cuenta, dice Hackensatt, aquí, lo voy a marcar para que lo vea. Aquí, Hackensatt University Medical Center, ese es el hospital en donde yo soy maestro para este tipo de entrenamiento, ¿ok? So, aunque tú vas a estar conmigo, y este, como ves aquí, mi nombre como instructor, ¿ok? Aquí, instructor, ¿ok? Entonces, so, mirando eso que está aquí, es para que vayas mirando de que cuando estoy hablando de que vas a tener credenciales y certificaciones, son todas, no tan solo aprobadas por el Departamento de Educación, sino también por todas las entidades que son necesarias para que tú puedas tener un perfil de trabajo y las técnicas que uno como doctor no ve. Porque uno como doctor es doctor, no es un técnico. So, yo te voy a estar dando todo lo que yo sé que hay deficiencia en base a lo que nosotros no vemos en medicina. Esto que tú ves aquí son las credenciales de la Agencia Nacional de Certificación Médica. Esto que está aquí, el National Certification Medical Association, es específicamente quien le va a dar a ustedes las credenciales. Las credenciales que se llaman Registered Clinical Medical Assistant Specialist, Registered Phlebotomy Specialist, Registered Electrocardiograph Specialist. Son especialistas, son las credenciales. Cuando tú vas a un hospital o a un laboratorio, normalmente te preguntan, dame tu licencia, dame tus certificaciones. Bueno, esta es la que tú vas a recibir tres, independientemente de tu educador. Recuerda que vas a tener dos certificados extra, académico como educador y segundo, la credencial por la Agencia Nacional de Educador para que no tan solo puedas tú trabajar en un hospital o en un centro clínico, pero también en escuelas enseñando asistente médico, flebotomía, electrocardiografía. Esto que tú estás viendo aquí es cuando específicamente tú tomas los exámenes nacionales que te va a llegar una carta y esto que tú ves aquí, esto que está aquí, es lo que se pone en la cartera. Aquí le llaman Wallet Card. Esto cuando tú vayas a aplicar a algún trabajo, tú enseñas eso, uno tiene que andar con todas las certificaciones porque con esto ahí tiene las credenciales tuyas de todo. Y estas certificaciones se renovan cada dos años. Solamente las credenciales, recuerde, las credenciales se renovan cada dos años. En esta agencia se renova haciendo seminarios en vivo, se renova ponerte al día con todo lo nuevo que hay a nivel de protocolos, de cardiología, de laboratorio, de asistente médico, de todo. Y especialmente ahora más con el COVID. Ok, si miras aquí, por ejemplo, al final, estas son todas las certificaciones que tú vas a tener. Las que están aquí, a este lado, son las certificaciones académicas. Las que están aquí son las credenciales. Estas son las credenciales de tu certificación para tú proveer el RCP para los paros cardíacos o los paros respiratorios o shock anafilácticos por sobredosis o de cargas eléctricas. Eso es independientemente de, una vez más, del certificado de educador y la credencial de educador. Esto que tú ves aquí, solamente por mencionar algunos, son hospitales aquí en los Estados Unidos, centros de cirugía, laboratorios, cardiovasculares, de cuidado intensivo. Ok, en donde tú, una vez tengas todas tus credenciales, puedes aplicar a trabajar. Dejándote saber a ti que no tan solo estás teniendo un entrenamiento, las certificaciones, las credenciales requeridas, sino que ya estos hospitales, por mencionar yo algunos, reconocen estas credenciales que son las número uno y más respetadas aquí en los Estados Unidos. Para que sepas, aquí en los Estados Unidos, el examen que nos dan a nosotros los médicos, que se llama el USMLE, United States Medical License Exam, ese examen se da uno teórico, vamos a decir, y otro clírico, donde te evalúan clínicamente con un paciente. Bueno, aquí en los Estados Unidos, esta es la única agencia que también te da exámenes de validación a nivel de ciencia y a nivel clínico práctico. Es decir, tú vas a tener un examen primero de la ciencia de flebotomía, de protocolo, de electrocaligrafía, de medical assistance, de todo eso. Y después vas a tener un examen práctico donde te van a poner a ti a sacar sangre, a hacer un electrocaligrama y a leerlo, y a dar tu impresión clínica, y a hacer descarga eléctrica, a hacer todos los procedimientos normalmente que se hace con inyecciones, con todo. Esta es la única agencia que verifica las destrezas de todos los, vamos a decir, practicantes de la salud, ¿ok? En dos formas. No solamente por selección múltiple, sino también por clínica. Eso no hay una sola agencia. En los Estados Unidos, una no hay que hace eso. Por eso, esta es la agencia más, que tiene más reputación, que es más admirada, porque aquí, el que tiene esa credencial, significa que sabe protocolos. Y este libro que tú ves aquí, ese libro que tú ves aquí, ese libro específicamente, lo hice para doctores internacionales, en donde aquí, tengo todo lo que nosotros no vemos, todo, 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 del punto de vista técnico, y en eso se basa el entrenamiento que yo les voy a dar a ustedes, para la parte técnica, pero lo mezclo también con parte fisiológica, científica, a nivel médico, para que puedas ver mejor y saber que cuando tengas un asistente médico en tu clínica, o una enfermera, o un hospital, ¿ok? Ya tú tienes otra visión mayor, porque estas cositas que a nosotros no nos dan y que son necesarias, te vas a dar cuenta lo importante que es. Ok, 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 para que tengas una idea, en cuidado intensivo, normalmente, ok, y ahora con el COVID, ok, las técnicas que tú vas a aprender conmigo son los protocolos a nivel de flebotomía, todo lo que vas a aprender va a ser a nivel de electrocardiografía, de flebotomía, de procedimientos en las salas de emergencia, en cuidado intensivo, ok, a donde tú vas a aprender muchas técnicas, ok, para que tú puedas desempeñar ese trabajo que tú necesitas hacer y que ya uno como médico tiene impregnado en sus genes, ok, entonces, si te das cuenta, mirando esto que está aquí, ok, en el hospital que trabajo, no tan solo hay, en cualquier hospital vas a seguir todos los protocolos y a eso es donde vamos, porque al doctor no existe una escuela de medicina en el mundo que a un doctor le enseñan flebotomía, tú y yo cuando estemos en medicina, la misma avionalista, la misma enfermera, piensa que es sacar sangre, un vampiro, y eso no es así, hay unos errores analíticos que están por encima de los cielos que ustedes no se imaginan, les voy a enseñar cuando estemos en la clase, el porcentaje que tenemos de errores en los resultados de sangre, porque el flebotomista no hace las cosas con protocolos y cómo va, a la inversión que tiene que haber, al ángulo de inversión, a la frecuencia, a la temperatura, a la transportación, cuándo se debe centrifugar, cuándo se debe quitar un torniquete, qué color de tubo se usa, qué cantidad de sangre o de volumen está dentro del tubo, en fin, hay muchas cosas que tiene que aprender, porque son cosas que nosotros vemos, ok, pero en este programa tú lo vas a ver y eso es hablando sobre eso, vamos a hablar ahora sobre el trabajo, mira esto que está aquí, aquí en Estados Unidos, no importa qué trabajo tú hagas, hay un departamento de trabajo, donde uno llena siempre todos los impuestos anuales, esto que tú estás viendo aquí es del gobierno, donde te dice que los flebotomistas que están trabajando aquí, en un 10% ganan 32 mil, que un 50% gana 41 mil en adelante y que el 90% de ellos gana 51 mil en adelante, dólares, esto no quiere decir como mucha gente tal vez te puede decir que eso lo hace un flebotomista común y corriente, no, hay muchos flebotomistas que son parte de los errores para analíticos de hoy en día, hay muchos flebotomistas que no tienen conocimiento ni ciencia porque solamente ven la flebotomía como poner la aguja y se acabó, ok, no, hay estadísticas de los errores preanalíticos, hay estadísticas de trabajo, fíjate cuánto tú estás ganando en el primer año, no tan solo a nivel de hospital, mira esto ahora, estos son trabajos que hay en flebotomistas que lo mandan a diferentes estados, aquí le llaman en inglés traveling flebotomists, como flebotomistas que viajan de un lugar a otro, mira la cantidad que se ganan a la semana, los mínimos son mil dólares, mínimo, y esto tú lo puedes buscar en internet, esto, todo lo que yo te voy a dar, tú lo puedes verificar en internet, ahora tú dirás, te gusta la parte de cardiología, me gusta cardiología, me gusta la telemetría, el monitoreo cardíaco, ¿cómo está lo trabajo? Míralo ahí, 28 mil a 43 mil, y esto es por el departamento de trabajo de los estados unidos, y si vamos a hablar de asistente médico, cuando vengas, tiene que tener tu equipo a tomar la presión, tus uniformes, tu batas, este llaverito que está aquí que se hace específicamente para uno protegerse cuando tiene que dar una reanimación cardiopulmonar, el oxímetro de pulso, tú sabes que ya es nuestro quinto signo vital, ¿ok? Estas son cositas que si tú lo tienes lo puedes traer, ¿ok? Y a nivel de cuánto tú vas a ganar, mira el salario aquí, mediano, ¿ok? desde $28,000 hasta $42,000 eso es para trabajar en clínicas, normalmente, aquí yo no quiero que tú estés en clínicas, yo quiero que estés en un hospital, en otros niveles, ¿ok? Anyway, espero que todo esto te haya gustado y colorín colorado este cuento se ha acabado. te invito una vez a mi canal, por favor, escríbeme a mi email, si quieres más información, te puedo dar más información personalmente, por teléfono, por conferencia, como ustedes quieran, si no puedes venir a Estados Unidos, yo voy a donde tú estés, ¿ok? tenemos que hablar de la logística y trabajamos en eso, que Dios me lo cuida a todos ustedes y este es el primer paso para aquel que quiere venir, que tiene residencia, ¿ok? a trabajar en Estados Unidos y no tiene que perder tiempo en hacer programas que duran un año, ocho meses, seis meses, sino que yo creé un programa para ti, la enfermera, la licenciada o el doctor en medicina. Una vez más, Dante Joa, que Dios lo cuide y espero de verdad que esto sea de algo informativo y positivo para ustedes. Pásen buenas.